que también sorprende de esta sentencia es que se menciona de modo reiterado el rol de la prensa. ¿Crees que realmente ha habido algún tipo de prejuicio o de discriminación basada en la homosexualidad abierta de Eva y de Liliana? ¿Y cómo se habría expresado esto? Yo personalmente en su momento también lo dije. Este caso tiene una serie de elementos que hacen que los medios tengan un especial interés. Y lamentablemente en una sociedad como la nuestra aún hay cierto rechazo por opciones sexuales distintas a las tradicionales. Y creo yo que a veces esto se puede evidenciar en ciertas decisiones que se emiten. Lamentablemente en esta oportunidad espero estar equivocado pero no lo veo ausente. El rol de la prensa en un primer momento fue muy negativo hacia ella y este rol ha ido paulativamente cambiando cuando obviamente un juicio oral es público, donde ya no se pueden manipular las cosas que suceden, sino que estas se actúan frente a todos. Se ha ido evidenciando poco a poco es que las imputaciones no tenían manera lógica. ¿Tú identificas algún momento preciso, alguna decisión, algún documento o algún extracto de la sentencia donde podamos decir acá hay efectivamente discriminación porque son lesbianas o tiene que ver más con la forma en la que se ha dado el proceso? No, tiene que ver con la forma en la que se ha dado el proceso. Evidentemente en España no vamos a encontrar de ninguna manera una expresión manifiesta de ello. Pero evidentemente el trato, la forma en que se ha generado una condena en este caso, uno puede decir en términos que esto es una posibilidad. Como vuelvo a decir, si comparamos este caso, entre otros crímenes, en donde las personas directamente involucradas en el hecho han sido determinadas, acá ni siquiera tengo a Eva matando a su madre, sino que la imputación es que ella habría contratado a alguien para que lo haga. La imputación que además, como dije, no tiene un individuo que vincule a Eva con esa solicitud. Ojo que también tenemos en este proceso dos pericias psicológicas y psiquiátricas solicitadas por el INPE, el Instituto de Medicina Legal, que pretendían establecer la relación entre ser lesbiana y criminal, donde les preguntaban tanto a Eva como a Liliana por su vida sexual, entre otras cosas.